¿Buscas un lugar donde puedas escuchar la mejor música y además conocer a tus artistas favoritos? Estás en el lugar indicado. La reconocida actriz nacional Francisca Imboden, quien nos habló de su trayectoria profesional. Hay días que tenís días libres, hay tardes que trabajáis solamente en la noche, depende. Es tan manejable que yo creo que incluso es como cómodo. Yo la verdad soy súper poco asustada en la vida. No me asusta que la cosa no esté armada ni sea como estrellita. No te pierdas lunes y viernes Zona de Estrellas por las pantallas de Zona Latina.